Gloria a Dios, aleluya, te adoramos Señor, recibe la alabanza, tú eres digno de toda gloria, tú eres digno de toda alabanza, mi alma te glorifica, aleluya, gloria a Dios, Dios les bendiga, espero que cuando vean este video, es un video grabado, para los que no saben, no es porque no he querido estar, hay mucha gente que lamentablemente se ha ido, no es que yo quise cerrar páginas, sino que me cerraron la página y borraron video, pero nada, así que vamos a la palabra en el salmo número 5, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, habla de la plegaria pidiendo protección, y si hay algo que necesitamos en este tiempo, es pedir la protección del Señor, que es tan necesaria en estos tiempos donde hay tanta maldad, donde cada vez se vive muy alejado de la presencia del Señor, cuando tenemos tantos beneficios al alcance, muchas veces estamos muy alejados de su presencia, fíjese que vamos a dar lectura con la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, es un salmo de David, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, rey mío, Dios mío, porque a ti oraré, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú no eres un Dios que te complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario engañador abominará, Jehová, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor, guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sin extrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas, castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transiciones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti, pero alegrense en todos los que en ti confían, y den voces de jubilo para siempre, porque tú los defiendes, en ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo le rodeas a su favor, perdonen los ruidos, que de eso yo no tengo control en la calle, gloria a Dios, pero que hermoso salmo número 5, un salmo de protección, y esa protección, ese favor del Señor, hay que buscarlo, la gente dice, todos somos pecadores, lo único, que aquel que ha confesado a Jesús, es un pecador arrepentido, y que día tras día, va limpiándose cada vez, buscando el favor del Señor, ha reconocido, que la sangre de Cristo, es el acceso, que tenemos, que Jesús, Yeshua, es nuestro abogado, y está a la diesta del Padre, intercediendo por nosotros, que Él es el motivo, que nosotros tenemos que seguir, y que moramos, bajo su chequina, bajo su carpa, bajo la sombra, de su manto, gracias Padre, vamos a comenzar, orando en este altar, y te abashe, que te llamasai, y llamando, tú abashe, calla, uuuh, santo, que lindo es tu presencia, gracias Padre, utaya, bababash, que te yabasha, y nienzo, tu abashanda, y abacai, uuuh, la ley, y amamansa, y abacaya, por tu misericordia, Padre, no hemos sido consumido, abasha, alabasaya, uuuh, Padre, que nuestra boca, y gajúbilo, alabanza, oh, que lindo Dios, Padre, te damos gracias, y te adoramos, gracias, Yahweh, porque tú escuchas, la plegaria, de los que invocan, inclina tu oído, a escuchar, nuestras plegarias, y toda palabra, considera, Padre, nuestras lágrimas, toda angustia, argemir, y está atento, a la voz del flamor, a ti oramos, Padre, a ti presento, todos los que están, en este canal, a los que se han ido, Padre, y a los que están, conectándose nuevo, mira sus batallas, mira sus familias, mira sus peticiones, de los que están, faltos, Padre, considera, argemir, Padre, inclina tu oído, Mele, inclina tu oído, Rey de Reyes, oh Shaddai, poderoso, te salto, inclina tu oído, escuchar, la voz, de tu pueblo, proclamo, la bendición, sobre tu pueblo, Kadosh, Israel, sea Jerusalén, bendito, Señor, mira lo que están, atravesando, ruge, Yahweh, Sebao, disipa, y enmudece, los enemigos, de tu pueblo, santo, por tu palabra, oh Señor, mira Padre, lo que se está moviendo, mundialmente, como la sociedad, se ha puesto, como Sodoma, y Gomorra, Padre, son las señales, antes de tu venida, como en los tiempos, de Noé, que no querían, que no querían, escuchar, que el pueblo, estaba reverde, hoy hay mucho, pueblo reverde, a tu palabra, hoy hay muchos, que han torcido, tu palabra, y hay muchos, que omiten, a tu palabra, pero hay un pueblo, que no calla, y hay un pueblo, que no calla, y ha aprendido, escuchar, Padre Santo, a ti clamamos, nos presentamos, ante tu presencia, tres rompimientos, tres rompimientos, si cursiza el corazón, si cursiza el corazón, nos presentamos, unge nuestros ojos, nuestra boca, nuestros oídos, limpia el vientre, entregamos la lengua, los ojos, las manitas, nuestros pies, los pasos, vuestras sendas, todo lo que no te agrada, nuestros oídos, todo lo que no te agrada, interna y externamente, en alma, cuerpo y espíritu, es amaya, vasaya, y kataya, vasaya, Padre, gracias, porque tú no eres un Dios, un elojín, que te complaces, en la maldad, no elojín, tú eres un Dios, cadosh, tú eres un Dios, santo y soberano, elojín, grande y temible, porque el malo, no habitará, Padre Santo, junto a ti, jamás, guárdanos, de toda maldad, ordena vuestra senda, y que vivamos, como justo, como limpio, como santo, como pueblo, que se consagra, que anhela, y espera, el arrematamiento, Padre, los insensatos, no estarán, delante de tus ojos, tú aborreces, a los perversos, quita toda perversidad, y ordena vuestros caminos, cerramos ciclos, renunciamos, todo aquello, que impide, que avancemos, Padre, traes crecimiento, traes renuevo, en esta hora, clamamos, a tu fidelidad, Padre Santo, tú aborreces, a los que hacen, iniquidad, tú aborreces, el pecado, mira la ola, de violencia, de asalto, de muerte, deliberadamente, el maltrato, la maldad, los aire, basaba, cabasaya, ayúdanos, a limpiar el corazón, amar al prójimo, Señor, como a mí mismo, Padre, mira a nuestros vecinos, todos vuestros vecinos, todos vuestros vecinos, las ancianas, los caballeros, que no haya raíz de amargura, que no haya amargura, que no haya nada, Señor, trae salvación, trae la paz, que mis hermanos puedan estar en paz con sus vecinos, oh, Señor, trae salvación, trae la armonía, quita toda distracción, por tu palabra, oh, vivifica, basala, bashe, quete, y, rabashaba, y, alianda, la haya, oh, por tu palabra, Señor, tú no te complaces en la maldad, trae shalom, Padre Santo, Padre, chire, provee la abundancia, la llenura, la presencia, bautista, con espíritu santo, y fuego, recibiremos poder, Padre Santo, en la promesa, aquellos que te están pidiendo, la llenura, el bautismo, los que van a ser bautizados, en la agua, para arrepentimiento, un nuevo comienzo, una vida nueva, comprometidos, hacerte fiel, y adorarte, guíanos, oh, Jehová, en tu justicia, guíanos, y líbranos, a causa de los malignos, de los suplicos, Padre, como dice el Salmo 5, verso 8, guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos, endereza delante de mí, tu camino, limpia mi corazón, limpia el corazón, de mis hermanos, de tu iglesia, quita todo resentimiento, enojo, ira, y toda obra de la carne, oh, Señor, llámese como se llame la práctica, la debilidad, las luchas, que tengan mis hermanos, y tengan cada uno de nosotros, como pueblo, endereza vuestros caminos, trae la armonía, trae la shalom, Padre, porque en el perverso, no hay sinceridad, oh, Padre Santo, ordena vuestros caminos, y ayúdanos a recibir, el consejo de tu palabra, en la sabiduría, que es el temor a Jehová, ayúdanos a corregir, vuestras sendas, por tu palabra, ordena vuestros caminos, echa afuera a los que no te agradan, ayúdanos a alegrarnos en ti, ayúdanos a gozarnos en tus promesas, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo como un escudo, y nos rodea de tu favor, oh Padre Santo, a ti invocaremos, Padre, gracias por mis hermanos, todos los que están en este canal, todos mis hermanos que tienen peticiones ante tu presencia, gracias por las cosas lindas y maravillosas, por lo que sigues haciendo, para la gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús, creo que tú eres todopoderoso, creo que tú tienes todo el poder, bendice alma mía, a Jehová, levanta los muros caídos, mira las naciones, mira la tierra, mira cada país, mira cada lugar, te presentamos a África, América, Padre Santo, te presentamos a Asia, Europa, y la Oceanía, Padre, todos los países, Yahweh Nisi, oh Padre, trae salvación, trae liberación, ayúdanos a ponernos a cuenta contigo, trata con la vida, trata con la alma, ayúdanos Padre, no sea que descarre mi alma cual león, Padre, guárdanos de vuestros enemigos, te pedimos Jehová, Chagüe, los inmidos, Padre, que tú ordenes vuestros caminos, y nos limpies por amor a tu nombre, y si hay en nosotros iniquidad en vuestras manos, quítala, si hemos hecho mal pago, ponnos a paz, oh Padre, levántate Jehová, en tu ira, álzate, en contra de la furia, de los angustiadores, guarda tu pueblo, en este tiempo, de tanta brujería, de tanto ocultismo, que lo llaman religión, que está por doquier, que depende del país, tienen cada cual su nombre, pero es la misma práctica, Señor, oh Señor, guárdanos de los tiempos, y de las sazones, de lo porvenir, de toda maldad, Señor, de toda mentira, y de todo engaño, y de toda idolatría, de toda miseria, de todo que viene, desde la esclavitud, Padre Santo, quita lo que no te agrada, en vuestras vidas, que no seamos esclavos, del pecado, que seamos libres, por tu palabra, sácanos de toda cárcel, espiritual, Padre, fortalece a aquellos, que han perdido, un ser querido, los que están llorando, consuela, abraza, pasa el bálsamo, oh envía ángeles, allí visite, los hospitales, donde no hay esperanza, en el hogar, Dios mío, tú eres la luz, oh Señor, salva muchas vidas, que están de espaldas tuyas, que tú las quieres rescatar, libértalos, oprimido, en esta hora, trae apertura, de la cárcel, gloríficate, de manera especial, y que la bendición, de Adonai, sea sobre cada uno, de nosotros, Adonai, te favorezca, y te bendiga, Dios te bendiga, así que la paz de Dios, sea en tu vida, amigo, hermano, que me escucha, Shalom.